Familia de arcoíris del cafetal, vea, aquí tenemos la yuquita, ahí dentro del mismo cultivo de cacao le vamos metiendo uno que otro palito de yuca, todo eso nos va ayudando para el consumo, vea, que no, que es que el platanito que no da un racimo de dos, tres gajas, todo eso nos sirve, bendito Dios, eso es comida. Mira, todo no puede ser plata, como siempre lo hemos dicho hoy en varios videos, todo no puede decir uno que es que tenemos que tener para vender todo, no, vea, un racimo de dos o tres gajas, cómo no le va a servir a un vecino en el mismo pueblo, vamos para el pueblo y le llevamos una gajita de plata, nos dos, a la misma familia que viene a pasear a la finca y ahí tienen el miquito pues para llevar. Entonces, y aquí como les digo, les vamos, vamos metiéndole yuquita, por ahí hay algunas maticas de zapallo, todo eso es comida, tenemos que aprovechar cada espacio que tenemos en la finca.